Sonriente el Camarada Sinaloense tiene que ser el amigo Y aunque siempre lo miraran champear También tiene tiempo pa' un relax Y ahora se jacate de esta parte Porque la fiesta va a empezar Todo el rancho a medizar Y la bandona va a sonar En el mero Mazatlan Y un don Julio cae pa' atrás No se intenta nada más Porque la fiesta seguirá En un yate lo verás Mirando el sol amanecer Recordando a San Javier Rancho que lo vio crecer De sangre brava Por ahí dicen que el hombre nunca se raja Pa' los chingazos Se apunta solo y lo resuelve de volada Y si tienen duda de alguna cosa Aquí lo voy a presentar El Papa Francisco Escobosa Siempre la mano te dará Por ahí el Phoenix lo verás Si se trata de gozar Así no lo va a parar Con una gorra, gorra y un bros Con dos lentes para el sol Con un Apolo Hugo Boss Arriba de un Rubicón Con las levitas dando el rol Nos vamos pa'les por bar Con mi compadrito mal Un don Julio cae pa' atrás No se intenta nada más Porque la fiesta seguirá En un yate lo verás Mirando el sol amanecer Recordando a San Javier Rancho que lo vio crecer Gracias por ver el video